Me baila yo, ay me baila yo, me goza yo, ay me goza yo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, pasando contigo Que la rumba esta buena y contigo, Lorena, pasando contigo Y es que me voy yo, y es que me voy yo contigo Así que me pare el esquivaje, dale que te pude en este viaje De la pelonera que está muy salvaje, de el limonaje Que no se me traje, hasta favoraje Que nos vamos para la hija y para Salvemos con su tiguería, milicana Y hace tiempo que sí lo gana Vamos a darle con la cana, vamos para ahí Y después, que nos bajó así Se cruzó por Latinoamérica de partir De los ritmos de la paz Porque vinimos a parecer al himno para dormir Me bailaron, ahí me bailaron Me gozaron, ahí me gozaron Que la ruta está buena, contigo, Lorena Y es que me vuelves loco cuando tú me penas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me penas a mí Es que me vuelves loco cuando tú me penas a mí Se me vuelves loco cuando tú me penas a mí Se me vuelves loco cuando tú me penas a mí Vamos a darle con la regula, calme la arena Que me entienden por la cola en oficio De la gente a que sale el sol, no hay emoción Ven a ver, báilalo, que contigo yo me subo Báilalo, dos, y sin un go Báilalo, salto, dos, y con un papo Yo soy el juego, se la lujo del mundo Báilalo, ran, ran, ran Báilalo, bailamos, pata, guau, guau Báilalo, ran, ran, ran Y como se ha traducido en pan Bailalo, ahí ven, bailalo Báilalo, ahí ven, gozalo Que la ruta está buena Y contigo, orela Pasando domingo Que te pego yo Lulitún Míñez Y Y A los latinos A la República Dominicana Y yo la fui latinoamericana Tú sabes Lo sé, me fui Lo sé, me fui O Lo sé, me fui A la portina Y yo espero Que te pego yo Lo sé, me fui